¿Por qué no hay líder? O sea, hacemos millers de líder porque cada líder define su causa. ¿No tienen miedo de que se inicien procesos jurídicos en su contra, que llegan a bloquear los puentes internacionales y además las vías de comunicación? No tengo miedo porque esta situación, este lema de bloquear carreteras de la manifestación nos enseñó otro propio presidente. A mí me pagaba 500 pesos de Río Bravo por ir a manifestarnos a los Zócalos de México cuando a él le revocaban sus elecciones en tiempos atrás. O sea, yo aprendí de él, él fue mi maestro, nuestro presidente de la República, él fue el maestro mío. Él nos acarreaba, nos pagaba gente y yo de ahí aprendí a manifestarnos a siempre. ¡Gracias!